A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos y hermanas del Señor. Pues hoy, Sábado Santo, que antiguamente se acuerda, se llamaba Sábado de Gloria. Mire, les voy a contar una anécdota. Era yo pequeño, muy pequeño tenía que ser, porque estaba pegado a mi madre en la iglesia y había una, todavía está allí, una estatua del corazón de María, muy bonita, que la sacaban en procesión con el corazón de Jesús por el pueblo, el rancho donde nací yo. Y cuando quitaban aquellos velos de las estatuas, que por cierto, por un tiempo los volvieron a quitar y los volvieron a poner, y a mí me parece bien que los vuelvan a poner, porque la idea es que no nos distraigamos con nadie, sino con la cruz del Señor. Y si se dan cuenta, se tapan las estatuas, pero nunca la cruz del Señor. Nos gloriamos, como dice San Pablo, en la cruz del Señor. Pero en fin, entonces, se cantaba el Gloria, y se quitaban aquellos velos morados, que se ponían ante la estatua. Y a mí, me decía mi madre, mira hijo, mira, fíjate, ¿ves? Mira como la Virgen sonríe. Y yo la veía sonreír. Dice ella, es que su hijo resucitó. Y mira como sonríe. Los padres pueden ser, bueno, no pueden ser, son los mejores misioneros de los hijos. Una anécdota que no tiene nada que ver con esto, pero lo voy a contar. La noche buena, subíamos a la iglesia, y donde yo nací, él estaba en un pequeño alto. Donde yo nací, nieva mucho. Siempre estaban cubiertos los prados y los montes de nieve. Pero al mismo tiempo helaba. Así que la nieve se cubría de hielo. Entonces resplandecía la nieve, como si fueran diamantes. Y salía yo, de la mano de mi padre, de la misa. Y claro, al salir, como la iglesia está en un alto, se ve todo precioso. Parece que lo estoy viendo. Y le decía yo, hay como brilla todo. Y decía mi padre, claro hijo, ¿no ves que nació el niño Dios? Entonces vinieron los ángeles y sembraron diamantes. ¿Qué les parece? Sembraron diamantes, hijos, sembraron diamantes. Y yo me lo creí. No sembraron diamantes, sembraron más que diamantes. Vino él, nació él. Bueno, pues estamos en el sábado de gloria, que se llamaba antes. Y que después, el Vaticano II, papa y el obispo lo cambiaron a sábado santo. ¿Por qué se llamó sábado de gloria? ¿Se acuerdan de eso, no? Y me decía un amigo mío, que es de Zacatecas, que el sábado de gloria salían los jóvenes del pueblo montados a caballo, tirando tiros y tirando cohetes y cosas de esas. Bueno, pues esto, pusieron sábado de gloria, la iglesia lo permitió allá por la Edad Media, en la que todo era agricultura. No había todavía fábricas industriales ni nada de eso, y todos trabajaban en el campo. Entonces, para darles más tiempo a celebrar la resurrección del Señor, pusieron la resurrección el sábado, para que así descansaran sábado y domingo, porque si no, trabajaban también los sábados. Esa fue la razón. Para que los fieles festejaran la resurrección del Señor. Pero, sin embargo, sabemos que no fue así. Sabemos, en realidad, que el sábado santo fue el sábado en que todo el día Jesús estuvo en el sepulcro. No así el viernes, que lo bajaron de la cruz rápidamente, después de que vieron que estaba ya muerto, a los ladrones le quebraron las piernas para que murieran, porque antes de que la sol se quitara, tenían que enterrarlos, porque al día siguiente era el día de Pascua. Así que el viernes estuvo vivo hasta las tres de la tarde. Y el sábado, todo el día era el sepulcro, y el domingo resucitó al salir el sol. Porque cuando vinieron las mujeres a embalsamarlo, ya no estaba. Sábado, y vinieron cuando salió el sol. Entonces, el único día en que Jesús estuvo todo el día en el sepulcro fue el sábado. Y por eso, ahora que ya los sábados casi nadie trabaja, como antes, trabajan muchos todavía, los hospitales entran, sabemos, ¿no? Entonces ya volvimos a la historia. Sábado Santo. Y en el Sábado Santo, la figura principal es la Madre de Jesús, la Virgen María. Y por eso, nosotros, los cristianos católicos, cristianos católicos, que no somos solamente católicos, somos cristianos católicos, cristianos universales, significa eso, pues hemos dedicado el sábado santo a contemplar a María, lo que llamamos el pésame de la Virgen o la Virgen dolorosa. Y de eso vamos a hablar un poco este tiempo que tenemos hoy. Este sábado santo es un día en que las mujeres, y ahí voy a hablar un poco, tengo pensado más tarde hablar uno o dos días sobre Jesús y las mujeres, porque Jesús fue un revolucionario en muchas cosas, pero especialmente con las mujeres. Ningún rabino, ningún doctor permitía, ni siquiera salían con sus mujeres por la calle. y ningún profeta llevó a ninguna mujeres con él. Y sabemos que un grupo de mujeres seguían a Jesús y a los apóstoles para ayudarles en sus necesidades, porque los hombres son muy inútiles. Bueno, pues hoy vuelvo otra vez las mujeres a ser protagonistas. Este sábado santo es un día en que las mujeres demostraron tener un amor, una ternura, de una valentía mucho mayor que la de los hombres. No es secreto ninguno, ¿verdad? Los hombres todos huyeron cuando en el huerto, cuando arrestaron a Jesús. y después no aparecieron ninguno. San Juan apareció en el Calvario, los demás ni allí tampoco. Aquellas mujeres encabezadas y dirigidas por María, la madre de Jesús, siempre le acompañaron y permanecieron junto a él, incluso en el desastre del Calvario, porque la crucifixión fue un desastre y hablamos de eso el otro día. Mujeres valientes, mujeres tiernas, mujeres comprometidas con todas las consecuencias de aquel entonces, seguir a un ajusticiado, a un rechazado, excomulgado por las autoridades civiles y autoridades religiosas como a Jesús. sin embargo, ellas lo siguieron. no nos olvidemos que también serán las mujeres, mañana hablaremos de eso, las primeras que vienen a la salida del sol, es muy interesante, mañana hablaremos de eso. Perdónenme las mujeres, dicen algunos que las mujeres piensan más con el corazón que con la... bueno, no me tienen que perdonar porque es verdad, con el corazón que con la cabeza. Y sale... los hombres son más calculadores, a mí me repugnan los que son demasiado calculadores, incluso dentro de la iglesia. Vemos a sacerdotes que son muy calculadores, no se dejan llevar por los sentimientos. Pero las mujeres se dejan llevar por los sentimientos muchas veces y no piensan bien y perdonan a las mujeres. Y les voy a demostrar que sale el sol y ¿qué hacen las mujeres? Como no habían podido embalsamar al cuerpo de Jesús como hubieran querido el Viernes Santo porque se ponía el sol y no se podía hacer porque la Pascua ya se acercaba entonces al salir el sol el sábado van y compran perfumes y van a embalsamar el cuerpo de Jesús. O sea, fijaros, no creían que iba a resucitar. bueno, la cabeza no les permitió a los hombres menos, el corazón no les permitió pensar. Jesús había dicho al tercer día resucitaré, pero como no lo habían embalsamado completamente podemos decir Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Las mujeres que son detallistas, sois detallistas, fueron a comprar bálsamos para embalsamarlo y ya cuando iban por el camino esta es la mujer, primero actúa y después piensa alguna, así soy yo un poco y muchos hombres también. Diden, pero bueno, ¿y quién nos va a quitar la piedra en la que estaba Jesús enterrado? Así que las mujeres serían por dolor de corazón y de cabeza de sentimientos cruzados tampoco sabían, pensaban que Jesús había resucitado. Claro que como Jesús no puso la hora en la que iba a ser resucitado, dijo al tercer día pues ellas dijeron vamos a embalsamarlo bien, para que quede bien embalsamado en otras palabras para que quede bien muerto hay mujeres bueno, los hombres peor todavía porque ni se acercaron ellas fueron y cuando fueron decían ¿quién nos moverá la piedra? Y cuando fueron allá la piedra ya no estaba allí y se encontraron con que no había nadie ya eso hablaremos mañana ya de la resurrección pero ellas y bueno y lo curioso que mañana hablaremos más es que le preguntan ella pensaba que era jardinero y era Jesús mismo y le preguntan ¿sabes dónde pusieron al que estaba aquí? porque venimos en Balcemarro las mujeres y Jesús se dio a conocer pero bueno entonces volvamos eso es Jesús muere en la cruz y lo bajan de la cruz y según la ley romana cuando alguien reclamaba el cuerpo lo respetaban y fue José de Matea un discípulo de Jesús quien fue a pedir el cuerpo a Pilato porque si no lo hubieran pedido lo hubieran echado a una fosa común y se lo dio entonces la famosa escena que llamamos la Pietà el cuerpo en el regazo de la Virgen cuando como tantas veces lo tuvo ¿qué sintió entonces ella como todas las madres al ver aquel cuerpo destrozado porque quedó destrozado el salmón nos dice que quedó tan repugnante que no lo querían bueno dice el salmo 21 que quedaba tan repugnante que le daba asco mirarlo parecía gusano más que hombre la Virgen lo recoge en sus brazos y ¿qué pensaría? a contemplar se dedicaría a contemplar las llagas por todas partes de su cuerpo desde la cabeza con las espinas las bofetadas que le dieron los soldados pues quizá le hicieron le tuvieron que hacer heridas en la cara todo el cuerpo magullado lleno de sangre de lo que chorreaban las manos de Jesús la sangre y agua que salió del costado de Jesús ¿qué fácil debe de ser para ustedes las mujeres contemplar contemplar estos dolores por los que pasó María viendo primero cómo crucificaban a su inocente hijo oyendo aquellos insultos aquellas burlas aquellas risas viendo aquel queridísimo cuerpo que ella llevó por nueve meses como toda madre nos lleva a nosotros que ella bañó que ella vistió para ustedes mujeres yo creo que es más fácil entenderlo que para nosotros los hombres que le dio de mamar de sus ricos y santos senos todo eso lo estaba pensando ella y lo ponemos en su mente y pensémoslo nosotros en este pésame a la virgen que acarició que adoró que vistió con las túnicas que ella misma tecía se acuerda de un detalle los soldados tenían permiso de repartir los soldados que lo justificaban tenían permiso de repartirse las las pertenencias de los ajustados si tenían algún brazalete alguna joya o algo así llegaron los soldados a ser tan tan inconsiderados que el emperador Adriano impidió que se repartieran también las pertenencias como casa tierra etc de los condenados eso eso sí pero sí lo que tenían y nos dicen que Jesús no tenía nada nada más que la túnica pero entonces al repartirla dijeron esta túnica no tiene costura está hecha sin costura no vamos a partirla porque la estropeamos vamos a rifarla ¿quién hizo esa túnica? ¿quién va a ser? ¿quién va a ser la que hizo la túnica de su hijo? cuando ella veía que estaba ya un poco desgastada hasta rota ella haría túnica tras túnica para su hijo y entonces verá que el cuerpo lleno de sangre de salivazos desgarrado coronado de espinas sangrando ¿cómo te sientes tú mujer madre que me escuchas o aunque no seas madre si ves a tu padre a tu esposo a tu hijo a tu amigo a tu novio en tu regazo como estaba Jesús vosotras mujeres tenéis que ver esto con mucha más realidad que nosotros los hombres sabemos que ese dolor se siente se vive tanto más cuanto es la sensibilidad y la santidad de la persona pues bien la más sensible la más santa de todas las madres fue sin duda la madre de Dios la santísima virgen el mismo antes de encarnarse en su seno la creó a su gusto el Dios todopoderoso la adornó a su gusto una pregunta como hubiéramos hecho a nuestras madres como hubiéramos creado a nuestras madres si Dios nos hubiera dado su poder su sabiduría y su ternura y amor que nos dijera mira dentro de unos cuantos años vas a nacer de una mujer aquí tienes mi poder mi sabiduría mi ternura para que la creas tú creas a tu madre como la haríamos nosotros amamos a nuestras madres con todo lo que son y tienen virtudes defectos todo son nuestras madres pero eso que nosotros no pudimos hacer o no nos dio Dios no nos tiene que dar Dios ese privilegio ese sí es el caso de Jesús antes de nacer escogió a su madre la creó a su gusto al gusto de Dios al ser el más sensible de todos los seres la creó como él la más sensible de todas las mujeres al ser y por ser el más santo la creó la más santa de todas las madres al ser él el más tierno de cuantos seres existen la creó la más tierna de todas las madres al ser él el más bello de todos los seres tuvo que crearla la más bella de todas las mujeres y fijaros que no no me refiero yo aquí a la belleza corporal la virgen sería una mujer atractiva pero no tuvo que ser la mujer más guapa del mundo ¿por qué? no si ahí no está la esencia de la mujer me refiero a la hermosura interna no no exageramos cuando la llamamos santa bella tierna y llena de gracia y santísima los hermanos protestantes que a pesar de que el fundador del protestantismo Lutero la quiso siempre a la virgen y escribió un comentario hermoso a la magnífica se extrañan de que la llamamos santísima santísimo solo es Dios muy bien claro que sí pero cuando el ángel la dice llena de gracia que llena de Dios cuando un vaso está lleno hasta arriba es que está llenísimo ¿no? ya no puedes llenar más por eso no exageramos cuando decimos la virgen santísima no exageramos cuando llamamos santa porque ahí justamente en la cruz y la llamamos madre nos convirtió a todos en sus hijos que ayer escucharon en la palabra he ahí a tu hijo los escriturísticos entienden en las sagradas escrituras una tradición de 20 siglos así lo ha interpretado y leemos el texto con atención vemos que cuando dijo he ahí a San Juan he ahí a tu madre San Juan nos representaba a todos pero si su madre estaba allí su madre como no tenían apellidos decían el nombre del padre los hijos del CBD San Juan y Santiago allí estaba la madre que lo siguió siempre cuando Jesús escogió a Santiago de San Juan se ve que entre todas las mujeres que cuidaban a Jesús iba ella y lo dice el evangelio la madre del CBD que por cierto se acuerdan cuando expliqué la subida a Jerusalén antes que ella dijo que sus hijos estuvieran en su reino como los primeros ministros se acuerdan bueno entonces estaba allí ella ¿qué significan las palabras de Jesús ahí tienes a tu madre si su madre la madre que le dio a luz estaba allí se refiere lógicamente a su madre espiritual ahí tienes a tu madre nosotros nos hizo Jesús nos transformó por su santidad en gracia en hijos de Dios e hijos de su madre porque somos hermanos de Jesús y no lo quieran entender que no lo entiendan pero que me explique de otra manera porque Jesús le dice a Juan ahí tienes a tu madre cuando su madre de carne estaba allí bueno vamos ahora a terminar con unos minutos más con algo que yo titulé sentimientos de la virgen el sábado santo o sea ya está en la cruz en el sepulcro Jesús donde estuvo la virgen pero no sabemos lo más probable es que estuvo como nos dicen los evangelios que estaba Jesús con frecuencia en la casa de Marta Lázaro y María los amigos de Jesús que a quien después resucitó a Lázaro antes lo había resucitado allí estaría y al parecer era una familia pudiente porque daban comidas a Jesús y con Jesús iba un grupo bastante bueno de hombres hambrientos y de mujeres pues allí estaría la virgen santísima el sábado santo porque los romanos no permitían que se quedaran allí donde habían sido crucificados entonces antes de que fuera allí y cuando lo tenía en sus brazos ¿qué sentimientos recorrería el corazón de Jesús el corazón de la virgen? yo creo que la virgen diría todo esto está sacado de un libro que escribió José Luis Martín Descazo como las palabras de ayer ¿verdad? dice la virgen habla yo conocía la noche de la fe cuando todo se oscurece y nada se ve pero nunca creí que fuera tan profunda ni una ventana con luz solo creer esperar cerrar los ojos entrar en la cuesta arriba si ayer viernes cuando la losa si ayer viernes cuando la losa se cayó tras su cuerpo nada de ángeles nada de pastores nada de voces del cielo solo la noche y el sonar de los latigazos en los oídos y las carcajadas y las blasfemias y las risas y después el golpe final de la piedra cerrando el sepulcro que dejos ahora así pensaría la virgen que dejos ahora lo de Belén incluso los pequeños las pequeñas angustias de Nazaret cuando él se alejaba entonces esto significa ser una madre en la noche no hay nada solo la noche y la certeza de que el sol está a fondo y volverá mañana pero ¿por qué ha de salvarse siempre con sangre? es que son tan hondo los pecados de la humanidad que solo pueden salvarse con manos y frente desgarrada ¿se acuerdan cuando hablamos de huerto de los olivos? ¿por qué Jesús sudó sangre? y explicábamos que era porque como dijo San Pablo en una frase feliz se hizo pecado se apropió todos nuestros pecados para poder redimirlos por eso la Virgen diría ¿por qué se ha de salvar siempre con sangre? es que son tan hondo los pecados de la humanidad que solo pueden salvarse con manos y frente sean desangradas no no lo hubiéramos conocido ayer si la vemos no dice ella no lo hubieran conocido ayer si lo ven subir por la pendiente la madre sí las madres sí olemos a los hijos desde miles de kilómetros porque no es verdad que se salgan nunca de nosotras están fuera caminan lloran triunfan viven pero no es verdad siguen estando dentro ayer el calvario estaba más en mi seno que en Jerusalén clavaban dentro martillaban dentro de mi seno por eso no hubo nadie junto a a mí aunque estaban todos yo estaba sola parecía que todos me habían abandonado hasta el padre y sé que no pero así me sentía yo después de muerto que tuve un pequeño consuelo volvió a permanecer pertenecerme quitando sangre espinas barro fui reconquistando su cuerpo y si cerraba los ojos pensaba que lo estaba lavando otra vez como cuando era niño perfumándolo con los pobres perfumes que tenía yo que era muy pobre acariciando peinando su cabello y hablé como entre sueños y me pareció como si me como si me entendiera y termina la virgen del sábado santo de hablar ahora y ha vuelto la calma la calma nocturna pero calma al menos ahora ya mi parte me pertenece del todo aunque muerto y destrozado sigue siendo mío y solo queda esperar y ver la puerta que se abre y sus ojos que brillan me gustaría que viniera con las heridas serían un buen recuerdo de este segundo parto en que le he dado a luz mucho más que en el primero me gustaría que volviera con el con el agujero de la lanza y que derramando aquella sangre que fue mía me gustaría verlo glorioso pero pero con las llagas del amor que nos tiene a mí y a todos porque todos porque todos somos hijos de Dios me gustaría verlo así aquí termino la virgen creyó que Jesucristo iba a resucitar lo veremos mañana naturalmente ella sabía que era Dios pero eso no quita que tuvo que pasar por todo esto que tratamos de narrar no quita que ella sintiera en su corazón lo que ustedes madres mejor que nadie sienten el suyo con relación a sus hijos para que la virgen dolorosa a quien hemos acompañado en este rato nos siga acompañando todo el día y toda la vida en nuestros dolores en nuestras esperanzas ya veremos mañana cuando resucite su hijo que nos va a acompañar ella también en el resto de la vida porque al resucitar Jesús ella se convierte en la promesa o en la palabra que Jesús dijo en el Calvario en nuestra madre para siempre que tengan un feliz sábado santo todavía no de gloria pero bello al meditar en estas palabras con la virgen maría nuestra madre hasta mañana si Dios quiere que Dios nos bendiga a todos gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada los esperamos cada lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde valores media vive tu fe vive tus valores les y en y y y y y Gracias.